¡Apúntale tradición! Cartanegra, un chulengo, un choique, un león, los paisanos y el coraje que sobra en esta región, algún gaucho de visitas para acortar la distancia y el paisaje más bonito de las enormes estancias. La cereza, el petróleo, los glaciares, el carbón y usted que quiere lo nuestro y apunta la tradición, apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bren, que el que apunta la lo nuestro a la patria le hace bien. ¡Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bren, que el que apunta la lo nuestro a la patria le hace bien! ¿Qué tal queridos amigos? Aquí les habla Juan Carlos Bren, conjuntamente con Daniel Álvarez, Milton Robert, desde Cervantes, en el Valle Medio de la provincia de Río Negro, hacia todo el país, con este Apuntalando Tradiciones, como único programa tradicionalista de la Patagonia en el mundo. El saludo hacia los cuatro puntos cardinales de la Patagonia, a Víctor Vícido, allá en Río Gallego seguramente, a la gente de Tandil, a la gente de La Riestra, a Daniel también, el abrazo imaginario, a la gente de Pigüedes, a Vedra, a la gente de Coronel Dorrego, a la gente de La Pampa de 25 de Mayo, por supuesto a la gente de Guatraché, a la gente de Pehueña, a Anaís, la Presidenta de la Federación Gaucha, Magalí Bonpucámer, también a la gente del Club Cordillera, también a la gente que está en los cuatro puntos cardinales de la provincia del Chubut, el saludo cordial a través de este canal. Vamos compartiendo imágenes de Cervantes, este día domingo, compartiendo con los amigos las siguientes imágenes. Música El Alcimacho está la tropicia de la fulguridad, el brazo rompó, escomando la defensa de la vida, bien, señorita, pero ya que nos vamos, a tener que se balancear a la entrada, ahí está, ahí está el cursor realmente a la altura de la lucha, ahí está el estanchal, ¡Barras! 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 Vamos a ver si la empieza a dar mal. ¡Se volvió a dar rato! ¡No quiere parecer mucho juego! ¡Ahora sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo lo puso! ¡Se va a dar! ¡En vez de que tiene que quedar en el fuego! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Dios! ¡No está mal! ¡Saltió! ¡Mirante! ¡El hino! ¡Arriba! ¡La corto de verdad! ¡Empezó a presentar! ¡Empezó a presentar! ¡Se vivieron en la fiesta! ¡Y ustedes, por favor! ¡Ahora sí! ¡Esta banda no! ¡Ven a cantar por el criollo! ¡Soy la mitad! ¡Esta banda no! ¡Vaya a cantar por el criollo y el hijo! ¡Esta banda no! ¡Se va a cantar! ¡Esta banda no! ¡Vamos a ver! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Ahí está esta chona con la música ¡Como es un patito! ¡In Ernesto! ¡En criança no! ¡No va a tener un perro! ¡Ya está campeón! ¡No va a tener un perro! ¡Tiempo! ¡A la Renta Fuente! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el amigo, los peñitas. ¡Canzan yo, caballoso! ¡Aquí se me abriga! ¡Se con todo el día, se me abriga! ¡Ya se me abriga, mando! ¡Dónde está el aposo! ¡Para el ruido de la capilla! ¡No, no, 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 no. ¡Aquí se me abriga, mando el tiempo! ¡Outro,ifallo! ¡Las söyle sonido! ¡Suminó! En la serie directa de la Catanoía, se va, se va a lo presente por serio. ¡Ale los pueblos, tuvimos lata con n widocas! ¡Aquí se me abriga! ¡No, no, gente! ¡Va la campilla, no, no, nenhuma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así compartíamos imágenes del campo de Geneteada. Quiero llegar a Saladillo, donde está el chacarero cantor, junto a Juani, nuestro amigo, querido, el hijo de Carlos Ramón Fernández. Juanito, el abrazo para vos, hermano. Estamos a través de Apuntalando Tradiciones con este programa netamente nativista. Compartimos una pausa y enseguida estamos en la parte final de Apuntalando Tradiciones. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia. Por América Sport y los canales de la Patagonia. Apuntalando Tradiciones, con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Contrataciones, Juan Carlos Brem, Whatsapp 2966-4155-58 o 2945-6496-52. Que no falte en su fiesta, Juan Carlos Brem, relator de Gineteadas y Fiestas Criollas. Y apuntala Tradiciones. Hacemos un alto en la huella. Escribiendo algún verso. Oyéndonos para Maroma, imaginariamente anotar los pingos. Quien te habla el Pampa Cruz. Hace 34 años me apodaron la voz de la Gineteadas Argentina. Y trato de defenderlo a muerte a ese Pampa. No tenés la obligación de saberlo. Pero Juan Carlos Brem tiene mucho que ver en mi carrera como artista. Porque me nombró, cuando yo no era nadie, el padrino de su programa junto al Binadito Mar Mariano. Así que si vos precisás de mi servicio, 2473-40012. O te comunicas con Juan Carlos Brem, que es lo mismo. A cualquier lugar del país, el recital te la animo o te la relato. Pasa la pandemia y ahí lo vas a ver al Pampa Cruz. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. Panamerican Silver es la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible. Panamerican Silver. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Empezamos en la última parte de Apuntalando Tradiciones, agradeciéndole, por supuesto, a Doña Pelusa, a Armando Maldonado, a Marcelo Maldonado, que nos recibían en su casa, nos tuvieron. A la gente de Canal 10 de General Roca, a los distintos organizadores. Enviarle el saludo cordial a Alberto Rodríguez, a también Sergio Herrera, al Carretero, nuestro amigo, a la gente de Chichinales, a la gente de Villa Regina, a la gente de Río Colorado, a la gente que está allá en Strudder, donde vamos a estar compartiendo la genetía. A todos ellos quiero que sepa que el corazón está con ustedes y que vamos a arrancarle leguas a la Patagonia. Atención, amigo organizador de Geneteada, no es imposible tener las cámaras. Consulte al WhatsApp, al número de teléfono, vamos a estar junto a Daniel Álvarez, nuestro productor, Milton Robert, quien les habla, ya sea colaborando en el escenario con los relatos de la geneteada o con las cámaras. Tenemos tres cámaras, un dron, tenemos otro tipo de elementos como para hacerle una fiesta grande. No es necesario por ahí ir a buscar a otro lugar, al centro, al norte del país. En la Patagonia está y queremos estar con ustedes. Compartimos la última parte de esta forma. ¡Vuelta! ¡Tremendas! ¡Así de pingo! ¡Sanquegol! ¡No me encanta! ¡Van tirando por derecho! ¡Bien sentados los dos chorizos! ¡Voy pelea con los rebeldes! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estamos viejos, chavos viejos! ¡El que nos llora nos vamos! ¡Y el que nos sube en los calles y se ponen un beso! ¡El aplauso! ¡Están todos autorizados señores! ¡Vamos, vuelta viejos, nos va! ¡Al campo, lo que es el campo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tropillero! ¡Trabaja con él! ¡Salvió el Kevin Salgado! ¡Chapos con la ceba! ¡Está muy cerquita! ¡Está muy bien el rebelde! ¡Está acá con los fierros! ¡Se queda la ceba en la sala! ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Para Kevin Salgado! ¡Vamos, Daniel viejo nomás! ¡Ahora sí levantó las manos de Juan! ¡Está muy bueno autorizando a los altas! ¡Ahí estamos! ¡Mira que no hay nada más! ¡Está bien parado, caballos! ¡Mira el que echó a la pata! ¡Chapos! ¡Se nos va a darlo! ¡Tres clientes de la pelea se juntaron! ¡Ya dije que era atrevido, Daniel con los fierros! ¡Es buena la pelea! ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Para Daniel Ferrer! ¡Tiempo de rosa! ¡Esta acá un pico! ¡Oh, bueno por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que se la fue trabando! ¡El pego de cachor! ¡Esa Diosa muriéndose como un perro locao! ¡Es bueno! ¡Me floreo con el reventa! ¡Va está con los fierros! ¡Hay un tiempo! ¡Hay un tiempo! ¡Es que ya! ¡Para Carlos de la Rosa, pasador! ¡Es cierto, mi compañero! ¡Oye este verso retoza! ¡Para ir hasta el palo dos a jugarlo! ¡Con las manos de la Rosa Rebeca se sorprende por allí el caballo no está concentrado! ¡Y la fuerza sacuda el pico! ¡Pero también viene! ¡En los dos chorizos del rato! ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Para Julio Ataca! ¡Para Julio Ataca! ¡Un minuto de rosa más, muchachos! ¡Arrancó, movió por adelante! ¡Papito dijo! ¡Ay, si que lo lleva lindo el hombre! ¡Que va campeando el reloj! ¡Se volvió solo al rastro! ¡Tiempo de aplauso para Norberto González! ¡Qué tremendo el enganchón! ¡El reloj va a salir levantando los fierros! ¡Ahí lo buscó con los fierros! ¡Vamos a ver si ese es mal pico! ¡Ahí lo empieza a armar! ¡Levanta! ¡Me lo llama la voz! ¡Me lo llega! ¡Dónde está el aplauso salvante! ¡A nada amigo! ¡Pachón González! ¡Va, se va, se va, se va a ver! ¡Ahí están Antonio Benconceta! ¡Se levantó lo grande el hombre! ¡Lo va, sal! ¡Y levantando el cierro! ¡Seguramente sumando! ¡Y levantando punto de ratón! ¡yn a la derecha! ¡Lo con lo corre pobre! ¡Y ahí está! ¡A la vuelta de media vuelta el pico! ¡Mirá que lindo! ¡Se fue a armar el pico! ¡Se arma el jinete! ¡Vergina con amor revente! ¡Me va haciendo dolor! ¡Pero tiempo! ¡Tiempo a la truce! ¡Para Emanuele Martavé! ¡Vergina a ver el jinete! ¡Qué lindo! ¡Antes, eso le está pidiendo la suelta! Le corrido en el talón, pero un poco entretenido, así cortó para el topo, lo empezó con el jimete, que va cambiando el chilo, si quiere quedar, ahí está, el tiempo de acoso para insonar. Ya que suena mi guitarra, con unas rimas, yo soy un saldado de la patria, al papito y yo les voy a levantar la targa. Bueno, ¿dónde están los cruzos? ¡Aranco! ¡Mira que colgada! ¡Como peligro, no van a entrar a la nube! ¡Alo va buscando con los fierros de la nube! ¡Pero de cara! ¡Entra pa'lita, pa'lita, pa'lita! ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso, Cervantes! ¡Ara, Lucas de Tardines! ¡Luca de Tardines! ¡Que hace cosa de grande! ¡Ahí está el guinete argentino en rarán! ¡Coda el punto de salión! ¡Pensan y te muestran! ¡Que va cambiando la loca! ¡Le tiran con la lima de tira! Y hace guardar los pelos, tiempo, tiempo, tiempo Para Raúl que Y si por Pinto lloró, para Atención, atención, el argentino de la chacarera Salió de media vuelta, vamos a ver que presenta Ahí empezó a tocar el hombre, a Martín Goyeco Tiempo, 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 tiempo Se va a salir arriba, toma la leña, si no tenés que hacer Ahí le va tirando con los cielos, se empezó a romper el pico Va buscando el tiempo, el tiempo, el tiempo Tiempo de uso, y el tiempo de mayor Tiempo de arena Ahí está el caimán de Rodríguez Ruso, el profesor de Rebeca, el hombre, y los delimantes Pichero Atención, no me saqué la mirada del palo número 2 Ahí se va el campeón de la provincia de Río Negro El campeón de las 10 manchas del color y el coraje Ahí está Julio Juan Están los ataques de los apadrinadores Ahí, atención, que se va esta especial Donde la mitad de lo que es recaudado se va para el comedor Y la mitad se va para la América del Isle Ahí está la fiesta salvante Volvieron a quineciar al palo de ocho De este valle, de la provincia de Río Negro Vamos, Martíalena que no se va a quedar con nada Sabe y conoce el reservado Tiene buena máquina, puede estar la topada Atención, presaje de buena quineciada Se va el campeón de la provincia de Río Negro Se echó para atrás como Calandria Arriba Don Caño, cruza Rebeca, haciendo cebisera Le van a correr el atador, atención Atención, le van a correr el atador Mientras cena la guitarra Ahí no se convencerá el hombre Le van tirando por los piernas de banco y empezando a marchar Ahí lo tenemos a matar, hombre Tiempo, 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 tiempo Tiempo, para Omar Martelina Fuerte el aplauso Ahí está la iglesia Una compra improvisada Para Omar Martelina ¿Qué reservado imagina que en La Pampa es de primera? Y Geijo tiene linchera René Real es la pinina La gata de los Salinas Que anda muy bien, me parece El fogón de Aguirre crece Como el colorado de Juan El mate del ruso Fran Y está el picarón de Ares Una yegua trabajosa que corcovea fuerte Y mucho La mala fama del tucho Y la payanca de losa He visto a la mariposa de fortuna Como sal El verdugo también vale Por bellaco es el adino La pititorra del chino Y el churrasco es Carlos Real Otros picos que andan bien Y no tienen desperdicio Es el croto de Patricio Y la boloco es Rubén Está el crédito también Que se afirman los garrones Y un bruto de condiciones Que vienen alto mantenga De chute El pa' eso las tenga Como el Tano de Bertone Hay un vagual que es matucho Y no es fácil que lo anden Es de Zapata y Fernández De Quehue Y es el papucho Otro del que se habló mucho Y anduvo bastante Invito Que pingo Mi Dios bendito Por él todavía respondo Es de Don Cacho Vidondo Y se llama El Rubencito Y viniendo pa' este lado Hay reservados muy buenos Que han hecho comprar terreno Alquinete más pintado Viene uno muy agrandado ¿Lo ha visto? Es un gateadito ¿Cómo se llama? El Clarito De Fogón de Arroyo Corto Tendrá que ser un aborto Que le corten el invito Yo vi la festivalera De Santa Fe para el Sur Es del paisano Setur ¡Qué tona la yegua vera! Con el basto y la encimera Vi un tordillo en Arrujo El Pimienta En Inillo Será un chuzo de diez años Este chico Eduardo Daño De Truria se lo compró Es macaca la tapera Que en Pringles tiene el fogón Si parece un ventarrón Que abraza la patria altera Corcoveón de igual manera Dejando más de uno grave Y la apreciación bien cabe Por la fiereza espantosa Del fortín de los Tolosa Como el Cruz Montiel de Altar ¿Quién le raya las paletas Y le hace volar los pelos Al despedirte sotelo Como al chavo de Goizueta? Al temblor de Altar Respetan por su corcoviada fiera Ni va a golpear en tapera Aquel que de entre en combate Con el rico de Bobati O el muñeco de Aguilera La ceniza de Saluz El cuete de Pisolato El que es bravo Zocodato El gato moro de Moos De los Ríos Tiene un chuzo de cimarrón Que es tremendo Y hay dos que son estupendos Por la agilidad sombrosa El cuatro de Copa y Barbosa Y el topo del cotirreno A la zaina de Pisiones O a la herrumbra de Quintero Tendrá que ser muy campero Quien le aprete los garrones El que tiene condiciones Cosas que siempre sostengo Y a más de uno Dejó Rengo Por Macaco Ágil y Tioco Me refiero al ruso Loco de Celada y Martínez Reservados que se aprecian Y morirán en su ley El amanecer de Prey O el torpe que tiene especie Tal santiagueño Que arrecia de Aldazabas Y se embala Y con Reven que de Chala No le paran la gambeta Tanto al jabón de Araneta O al cuervo del Cocuayala El que ande la loca linda De Fijini Será un sueño Bellaca la de Riveño Qué espectáculos que brinda Y el que espera que se rinda Podrá esperar compañero ¿Sabe usted a cuál me refiero? Dígame No se encapriche De Juan Chopolio El boliche Que ganó dos autos cero Cuántos pingos de valía Nuestra patria tenés Y los que no conocemos Ni hemos visto todavía De los que antes había Hay que rescatar la gloria Y está en todas las memorias Y en diferentes cantares El zorro de Cascallare El más grande de la historia Y bueno, hemos llegado al final Seguramente quedarán los abrazos El apretón de mano imaginario Todo eso Todo eso tan lindo que tenemos Para despedirnos Y dejar una tranquera abierta De la forma que se ha trabajado De la forma que se ha organizado Queremos estar nuevamente En el campeonato Seguramente en alguna fiesta Alrededor del Valle Medio O en cualquier lado Donde seamos convocados Mi nombre es Juan Carlos Bren Un programa de 26 años Nativista Tradicionalista Junto a Daniel Álvarez Nuestro amigo de andanza De camino De penas De alegría También compartirlo con ustedes Detrás de las cámaras Gracias Y será hasta la semana que viene Es paisano Con bacha negra Va al festival Un sueño grande De ser jinete Vuelta de honor En algún vagual Tobillo roto Manos curtidas Hasta de alpaca Bien nacional Y apoyado en aquel alambre Las conclusiones Entra a sacar Sombrero de alapaño De los rojos Y si fracasa Sigue nomás Porque la patria Se hizo a caballo Y el primero Quiere llevar Jinete Mi canto Te idolatra Viva los bastos Viva la grupa Viva la patria Jinete Mi canto Te idolatra Viva la bandera Viva la clina Viva la patria Hay tres palenques Y un sueño vivo De jinetear en televisión El orgullo De su familia Un hijo gaucho También varón Es vaquiano Tiene cintura Y además Buen corazón Así comenta El que relata Así lo canta El payador Campero Viva la patria Tiene cintura Viva la patria YTP